Javier Salinas ve ansios a la afición mexicana para el arranque de la apertura 2014. El Mundial de Brasil dejó muchas enseñanzas, yo creo que todo ese envión va a traducirse en una pasión más grande por el fútbol local y lo vamos a ver, ya lo estamos viendo, está muy metido ya al inicio del torneo, este sea uno de los veranos donde la gente ya quiere que empiece el torneo. También señaló que la Liga MX es una de las más fuertes en el mundo. Es una liga altamente competitiva y hoy en día no hay liga en el mundo que hoy estamos a horas de empezar el torneo, los 18 equipos tienen las características para ser campeones. Pese a tener carencias, la Liga da un buen espectáculo. No podemos, y es muy importante mencionarlo, hacer un análisis del fútbol mexicano, tanto desde la cancha o desde el punto de la mercadotecnia, es donde lo quieras ver, si no entendemos en qué país jugamos, y es difícil poder tener un entretenimiento de primer nivel en este país. Aún así, lo tenemos, estamos considerando una liga top ten del mundo. Por último, relató los alcances y logros de la Liga a nivel mundial. Yo creo que es un proceso global, nuestros partidos, los partidos de la Liga MX pasan en 70 países. Sí, sin duda somos una liga sumamente sustentable y bien administrada. Con información de Omar Bruno, te sale Alonso, Escorfinal.